Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita BigBadToyStore en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Groove de la línea Combiner Wars, clase Legends, Generations, Classics, Universe o sus derivados. Aquí tenemos a un componente más de Defensor, el cual muchos de nosotros esperábamos que fuera más grande. Lamentablemente no fue así, IDW1 salió con la sorpresa de que entró otro componente a Defensor llamado Rook y bla bla bla, etc. Aún no me checo el cómic, pero lo voy a hacer y veré por qué rayos este no es la pierna de Defensor. Bueno, me agradó bastante esta moto, aunque es pequeña, tiene mucho detalle. Y es algo que me agradó bastante, valga la rebusnancia. Ahí podemos ver el símbolo Autobot en la estrellita, símbolo de autoridad. Ahí checamos la moto, muy bonita. Algo que me llamó la atención fue, a ver si la luz nos deja ver a dónde está el ángulo de luz. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está la luz. Se ven dos medidores en el panel de la moto, lo cual se me hace un detalle bastante innecesario, pero muy agradable. Sí es innecesario porque está como el volante que le pusieron y el tablero que le pusieron a Prime de First Edition, lo cual está excelente. Rueda bien, a pesar de que... Hasta se fue de la pantalla. A pesar de que es muy chaparrita, rueda bastante bien. Otra cosa que, aunque sea más chica y no sea un deluxe, algo que está muy bueno y que a muchos les va a gustar, o que ya les gustó, es que están a escala con los demás componentes de Defensor. Lo cual, pues, de repente con motocicletas es muy raro verlo, a menos que compremos, que no compremos los deluxes y compremos puros legends. Pero, pues, carecen de detalle y demás. Aún así, este está muy, muy bien. Vamos a proceder con la primera transformación y esta transformación es para... Para que sea el pecho, o bueno, dice que es una armadura del pecho de Defensor. Algo que quiero mencionar es que no me gustó nada, que no pusieran postes para asegurar los brazos en esta posición. No son tan necesarios, pero... Miren, ahí ya se sale un poco. Ahí se sale. Lo cual no es tan agradable que digamos. Bueno, lo que vamos a hacer es separar los brazos de esta manera. A ver si no me equivoco. Las piernas las vamos a separar así y vamos a girar de manera que las ponemos en ángulo. Más o menos a las de acá. Así. Ahora, los brazos, estos los vamos a subir así y los vamos a girar de esta manera. Y vamos a poner lo que son los postes, unos postes que traía en los brazos. Aquí. Así, de esta manera va a quedar. Ahora, estos brazos tienen ahí unas pestañas, las cuales vamos a unir con estas que están acá. Así. No quedan muy firmes, pero pues ya es, al menos es la guía para ponerlos, este, para poderlo transformar. Aquí las piernas tengo que meterlas así en el ball joint para poderlas subir. Así. El ball joint que tiene que quedar así. El espacio, el ball joint. Bolt. Bolt. Si no es otra cosa que una bolita. Pues se llama ball, no bolt. El ball joint. Ay, no veo. Estoy ciego. Ahí está. Si no, si me tardé es porque no veía. Ok. De esta manera entonces queda el, 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 la armadura que le vamos a poner al defensor en el pecho. Tiene ahí, ahí. Tiene ahí un orificio, ahí pueden verlo. Que sirve para unas bases, para, después, exhibir a las figuras. Y en este caso va a servir para afianzar a defensor. Afianzarle en el pecho a defensor dicha armadura. Y esto va al revés. Bueno, si va, si, 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 si va, si. Este, y con los postes que quedan adentro de los brazos se va a terminar de afianzar. Y queda bastante bien. De una vez voy a hacer la mención de unos postes que tiene aquí en las piernas. Es, bueno, este poste y este orificio. No he encontrado una manera útil ahorita de utilizarlos. Y de una vez voy a transformar a Groot. No he encontrado una manera útil de utilizarlos. Que no sea, pues, este, poniendo las armas que ya traen sus demás compañeros. Pero, en cuanto sepa la manera de, 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 de utilizarlos de una manera creativa. Tal vez una manera oculta que Hasbro tenga, que no haya puesto en el manual. Pues, se los haré saber. Ahí lo tenemos transformado. Mientras les platicaba las aventuras de Trooper. Está muy bonito. Este, no tiene gran detalle. Pero, eh, luce bastante bien en esos colores. Además, los zapatos que tiene, miren, son de charol. Brillan muy bonito. Eh, las, los antebrazos vienen en una pintura metalizada. Que también brilla bastante bien con la luz. Y vamos a acercarlo para verlo. Más o menos así. Eh, el detalle de la cara no tiene mucho, que digamos. Eh, no sé si, no sé si lo vaya a sacar inclusive, eh, este molde, ta cara. Tal vez con otro nombre. Ahí vemos un símbolo Autobot. Y digo, no sé si lo va a hacer. Porque, pues, ellos sí sacaron. O sí van a sacar a Groove de tamaño Deluxe. Eh, articulaciones, pues, mueve muy, muy, muy bien los brazos. Bastante bien. Tiene ball joints en el hombro y en los codos. Igual en los, en las piernas. Gira bastante bien. Las llantas quedan aquí en medio. Y está muy, muy bonito. Eh, sus manos, sus manos, sus manos. Sus manos, pueden empuñar un arma de sus amigos. Se ve bastante bien así, armado. Y pues, vamos a compararlo con. Tenemos aquí, ah, Streetwise. Streetwise. Sí, Streetwise. Se me andaba olvidando el nombre. Y podemos ver que es bastante pequeño. Este Groove. Pero, pues, eso no deja de, de hacerlo lucir bastante bien. Al lado de su, de su compañero de equipo de rescate. Jeje. Y pues, eh, amigos y amigas. Eh, consíganse a Groove. Para que le tengan lista tu armadura a Defensor. Está bastante bonito. Me gustó. Nos vemos en el próximo video. Un video de 8 minutos para un Legends. Wow. Ok. Bueno, pues, nos vemos en el próximo video. Este fue Groove de Transformers. Eh, Combiner Wars. Clase de Legends. Nos vemos en el próximo video otra vez. Cuídense. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.